ICATSIN confecciona 100.000 cubrebocas con el apoyo del personal docente y alumnas de corte y confección del mismo ICATSIN bajo la dirección general del doctor Francisco Frias Castro. Se señala que este programa se inició cuando empezó la cuarentena o confinamiento por el coronavirus. En este plan de trabajo de la elaboración de los cubrebocas están trabajando los 19 planteles y 07 acciones móviles y se espera tener los cubrebocas para dar abasto cuando se reinicen las clases en ICATSIN. Además recalcó el doctor Frias Castro que el DIF Sinaloa a cargo de la presidenta Rosy Fuentes pueda repartir los cubrebocas a quienes lo necesiten. ICATSIN a la vanguardia en esta contingencia. Dirección general del doctor Francisco Frias Castro. Sinaloa avanza.